Nosotros tuvimos conocimiento una vez que los familiares acudieron ante la oficina de esta presidencia municipal, particularmente la Secretaría de Ayuntamiento, a solicitar auxilio, a solicitar ayuda para la ubicación de este muchacho. Nosotros en ese momento lo que hicimos fue direccionarlos hacia la Contraloría de la Policía Municipal para que atendiera esta solicitud y nos proporcionaron incluso en aquel momento una imagen del rostro de esta persona que nosotros distribuimos entre nuestros elementos para apoyar a la búsqueda del mismo. En ese inter, al día siguiente, nos encontramos con la noticia de que había sido localizado un cuerpo sin vida en el municipio de Guerrero, Coahuila, según tengo entendido, a orilla del río Bravo, que al poco momento, según información también recibida, los familiares aparentemente reconocieron como la persona que andaban buscando. Nosotros a partir de ese instante estuvimos en comunicación constante con la delegación de la Procuraduría de Justicia en el Estado para coayuvar a la información que se requiriera en tanto o en cuanto a la actuación de nuestros elementos o de nuestra corporación policiaca y no hemos dejado de participar en ello. Desde ese momento hemos estado proporcionándoles la información que ha estado en nuestro alcance, en nuestras manos y además también poniéndoles a su disposición a los elementos de la policía que en un momento dado se mencionaba habían participado en la detención de esta persona. El Ministerio Público procedió a la toma de la declaración de dichos elementos y nosotros tomamos la medida de aplicar en cuanto a ellos un arresto en lo que siguen las investigaciones que están en manos, insisto, de la Procuraduría y que son quienes van a determinar el grado de participación que los elementos de nuestra corporación hubiesen podido tener en la detención o en la desaparición o en el homicidio incluso de ello. ¡Gracias!